Termoeléctricas APR Energy y Araucaria, calificadas como categoría grado 3 de industria contaminante, fueron instaladas en Pilar en 2016, sin habilitación, sin estudio de impacto ambiental y en una zona urbana residencial que luego el propio intendente, Nicolás Ducoté, transformó en industrial para beneficiarlas. Desde entonces, los vecinos viven un calvario y se enfrentan a presiones e intereses del gobierno para que estas centrales, altamente contaminantes, ganen la batalla judicial que deberá definir ahora la Corte Suprema. La causa está en la Corte, la Corte lo aceptó, que no es un tema menor, entiende perfectamente el daño que se le está generando a la zona y a los vecinos. Sabemos perfectamente que el Ministro de Justicia ha llamado directamente a alguien, diciendo, córtenla con esto, así que tenemos por el lado de la justicia muy frenado todo y dependemos quién la agarra para ver para qué la agarra. Somos muchísimos, es un radio aproximado de 7 kilómetros a la redonda y la verdad es que esto es un peligro. Estar instalado acá de la manera que lo instalaron, que no correspondía, no tienen habilitación y así todos funcionan. Acá hay un caño de gas que pasa un tubo de 40 kilos. Tienen, si ves ahí, tienen 16 millones y medio de litros de gasoil acopiados. Es una locura. Si esto llega a explotar, volamos todos. 300 estaciones de servicio juntas, bueno, esto explota, volamos todos por el aire. Ducote, esto lo dejó que se instale. Él, si se ponía firme en un primer momento, esto acá no se instala porque no le daba, no había manera que la pudieran poner. Obviamente que él, como dijo en algún momento, se alineó y si obediencia debida, hizo la provincia de la Nación y esto lamentable está acá. Cuando llamamos a OPDES y te dicen que va a venir un inspector, llegan los inspectores y acá no pasó nada. Las apagan, las bajan, alguien les informa. OPDES está renovando unos permisos constantemente, mensual es el permiso que ellos otorgan. O sea, no están habilitadas pero te ponen un permiso para funcionar y para hacer pruebas. Al principio se lo dieron por un mes, se venció ese plazo, se lo dan por otro mes y así hace como seis meses que ya estamos. Te cambia la vida porque hay gente que a 300 metros vive y la contaminación no se ve. Pero a la larga, esto a la larga sufre al aire, entonces se provoca la lluvia ácida. Por ahí muchos no toman conciencia de lo que puede pasar porque hay mucha gente que no está enterada. Se ocupan mucho de tapar todo esto y de no difundirlo.